Ay, te dije que pusieras la cerveza en el portavasos ¿Crees que eso es un cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! No se asusta con nada Se ha perdido cansado, se ha perdido cansado Pau, ¿cómo tienes el mouse? ¡Oh! ¡No le disparan a nadie! ¡No le disparan a nadie! ¡No le disparan a nadie! Ay, yo le tiro a dónde, ¿no? Casi le huelo la cara, a ve, güey que estés bien no estoy estoy pudiendo disparar no se porque parece que no tengo balas a ver a ver mas que dos segundos mira mira malo no se sate mientras de sí jojo mo 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 Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, tía vida ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Sal de ahí, chivita, chivita Chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar De ese lugar Y sabe lo que le pasó, sabe lo que le pasó ¡Brujito de buru! ¿Dónde se fueron? Nos fuimos a... No, están en Baker, amén Si, están en B Si, están en B Me dije Ah, estaba ahí abajo Ah, ya lo tenés abajo ¿Dónde? Miraste para cualquier lado Pero qué fácil que está en este juego Vamos a ver Emma empezó a comprarte la escopeta ¡Oh, no debí haber dicho eso! Ah, hazle guiso porque te des una idea de la ventaja que tiene sobre mí Mira mi pico A ver Uh, 200 Hey, ¿por qué Emma tiene ciento y pico? Está viendo porno Ah Eso explica muchas cosas Hijo de puta Jajajaja No, fuera Impulso de idiote- No Ay, puta madre ¿Por qué voy con cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale con tus delirios de B, boludo No, en serio, si están en B Aunque vos te dije que están en A Tengas razón Está bien, está bien Me cae todo ¡Ah! ¿Está bien? ¿No está en forma de que se quedaron? Yo estoy en mente de una puerta ¡Oh, what! ¡Ay, qué puto! No te veía de ahí ¡Pobre cosita fea! ¡Ah, hijo de puta, boludo! ¿De dónde? Uy, me ultra, me diga la guía Pero, hey Las risas no faltaron, eh Gracias Bien de vida ¡No! ¡Ay! ¡Tú no mereces este poder! ¡Ay, qué puto, boludo! ¡Por Dios! Hay destinos peores que la muerte ¡No huevas, comprar el chequeco! ¡Compra el puto chaleco! ¡Chaleco es pa' puñe! ¡Qué hijos de remilputa! ¡Ya sé dónde están! ¿Por qué se escucha un caballo acá? ¡Ya nos exhibiste! ¡Buena! ¡Ya sé dónde están! ¡Están en B! ¡No, puta madre! ¡Pense que se había ido, boludo! ¡Inteligente, no! ¿Qué están jugando, manga de puto? ¡Eh! ¿Qué onda, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha agitado? ¡Eh! ¡Ah! Yo estaba acá, recién yo, que me está agitando ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! 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 Amiga, ¿sabés? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos sabés que estamos en una situación pandémica? ¡Eh! ¡Vantá, amigo! ¿Qué vos estás rejuegado como yo? ¡Ja! ¡Voy a caído, gacho! ¡Y que yo se la cara, guacho! ¡Ah! ¡Me retiro! ¡Ay, no! ¿Qué haces enfermo? ¿Qué haces enfermo? ¿Qué haces pedazo de hijo de puta? ¡Me estaba esperando atrás de una pared, boludo! ¡Eh! ¿Qué onda, mate? ¿Qué andas haciendo? ¿Cuándo vamos a tomar un vino? ¡Mirá, amigo, eh! ¡Ah! ¿Qué haces con que venga una persona? ¡Mirá! ¡A ver! ¡Vamos a hablar como personas! ¡Vamos a hablar como personas civilizadas, por favor! ¡No me les como un precario asqueroso! ¡Un negro villero de mierda! ¡Ay! ¡Lo viste elegante como habla! ¡Es un guerrero de mierda! ¡A ver! ¡Ajápatete! ¡Te sembró la colita, amor! ¡No me rompo! ¡Oh! ¡Van a entrar los chistes! ¡Van a entrar, amigo! ¡Que nos vamos a dar un par de tiros, eh! ¿A qué le disparaste el tiro? ¡A ver, yo me voy con el máster! ¿Qué pasa? ¿De qué le disparaste? ¡Ah, no lo sabías! ¡Morrer! ¡Los panadores, estás ahí! ¡Morrer! ¿No sabías de eso? ¡Qué bonito! ¡No! ¡Es muy bueno! ¡No sabías! ¿Con quién entró? ¿Con quién entró? ¡Con tu vieja! ¡Con tu vieja en tanga! ¡Y yo soy el enfermo! ¿Cuánto está el dólar allá en México? ¡De favor! ¡Ay, no! ¡Es una pregunta interesante! No, 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 por ejemplo, siempre depende porque, por ejemplo, en Argentina pueden decir que está 600, pero en realidad cuesta 900. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ay, no! La puta madre, mato, no me voy a matar. Lo que iba a decir antes es que pensé que Adri iba a preguntar cuánto está el dólar allá en Estados Unidos. ¡Sí, en México! Pero, o sea, el dólar se supone que debe estar como en 20 pesos. ¡Ay, la concha de tu madre! 18, 19 pesos. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a México. ¿Tienes algún cuartito para mí ahí? Vamos a ser amigo de Infinito. Yo creo que hay bastantes casas abandonadas. Te llegas a quedar un año ahí y la policía no te sale que es tu casa. ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! Pero también sí sobreviviste al estante. What the fuck? Oye, ¿qué? Ahora Infinito te puso la fila, ¿eh? Crazy. Bueno. Infinito, ¿qué carajo? No sé, a veces me da mucho de suerte. ¡Me duele el cerebro! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Las mentiras hacen llorar al niño Dios! Ah, no, tomé un muestre. ¡Mentiroso! ¿Hermoso me dijiste? Mentiroso, hijo de puta. ¡Ah! ¡No! ¡Puto de mierda! ¡Ja, ja! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Pero me encantó! ¡Ves que estoy lanzando! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, no mato todo! ¡Sin finito! ¡No rush! ¡No rush! ¡Ah! ¡La puta madre de mí va! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me encantó! ¡No rush! ¡Bueno! ¡Hijo de puta, boludo! ¡La concha de su madre! ¡Me hiciste cagar todo! ¡Puta madre, boludo! ¡Me cago en todo, boludo! ¡Por la causa, boludo! ¡Puta madre, boludo! ¡Siii! ¡No saqué! ¡No saqué! ¡Me disparaste a mí infinito! ¿Cómo? ¿Me pasaste hasta Estados Unidos una vez? ¡No! ¡Había salido de Latinoamérica y volvió! ¡No! ¡No! ¡No me preguntan! ¡No puede comprar! ¡No! ¡No me vas a decir que no! ¡No se hiciste eso! ¡Eh! ¡Uuuuuh! ¡Lo maté, boludo! ¡No, no! ¡No me ias! ¡Te juro que no me ias! ¡Estoy flashado! ¿Estás parando de abajo, boludo? ¡Dóndenme! ¡Me erré! ¡Ay, boludo! ¡What?! ¡Corre Master, boludo! ¡Ehhh! ¡Viene todo a... ...quilen por A, eh! ¡Ay, gordo! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Ay, boludo! ¡Menos mal! ¡No, nos metió! ¡No tiene una bomba! ¡Pero vamos a ver si... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pensé que era Adri, boludo! ¡Y maté a Vai! ¡Vai! ¡No! ¡Pero infinito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué margen de mi oreja esa! ¡Ahí va! Esto es una masacre de O.P. ¡Incance! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien, estoy en B! ¡Está bien! ¡Está bien! Ay, lo vi tarde Si pudiste aquí, yo estoy aquí No sé Ay, boludo, la puta madre Fue cuando te roban en Argentina, boludo La puta madre Nunca en mi vida me habían apuñalado Entre dos, boludo, dame el celular ¿Por qué no gritaste eso? Porque, bueno, me olvidé Excelente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!